Bienvenida Ligia Petit a los Pepazos de la Pepa. Ligia estás en una sesión de fotos, en un book y una propuesta que tienes próximamente con Colombia. Cuéntame un poquito acerca de todos estos proyectos que tienes y que vienen próximamente. Bueno, feliz de que estén aquí los Pepazos de la Pepa, de Pepita Bello, le mando besos allá en el estudio, a la Pupi y bueno, feliz de estar en esta sesión de fotos con Daniel Machado, con Reynaldo Sandoval en maquillaje, con mi amigo en su espósito que me asesora en todo. Y pues sí, es una sesión de fotos para un book y también tenemos la propuesta para la portada de la revista colombiana Sport, que bueno, esperemos que pronto esas fotos estén ahí en la revista y puedan pues apreciarlo tanto los colombianos como nosotros los venezolanos y entonces bueno, estamos haciendo esa portada y además por supuesto aprovechando para hacer fotos nuevas, para renovar ese book que siempre tenemos que estar pues trabajando nosotros los artistas con fotos. ¿Cómo llega Ligia Petit a formar parte y hacer portada de una revista colombiana? Bueno, gracias a Daniel Machado que ya ha hecho varias portadas y pues mandó algunos de los materiales que yo he hecho anteriormente a los ejecutivos de la revista y pues se mostraron bien interesados en hacer fotos y pues en eso estamos ya cuadrando la próxima portada para la revista. Y bueno, que sea una venezolana, además yo estuve en Colombia hace ya un año, estuve viviendo cuatro meses en Colombia, regresé a Venezuela porque me salió un proyecto que estuvo saliendo al aire por el canal Boomerang y bueno, sigo aquí porque hay otras cositas que estoy preparando por ahí. Como que cuéntanos y adelántanos un poquito para todos los venezolanos. Bueno, voy a hacer teatro, yo he estado haciendo ya por tres, cuatro años teatro infantil y esta es mi primera propuesta como teatro para adultos, un reto súper importante para mí porque es un personaje totalmente, digamos que requiere muchísima fuerza, un personaje que va a enamorar y a la vez va a dar una lección de vida muy importante y pues estoy en esa obra que se llama Las Legionarias, va a estrenarse en mayo. ¿Cómo se llama tu personaje? No podemos irnos sin saber cómo se llama tu personaje y de qué va tu personaje en la obra de teatro. Bueno, amatista, la obra son de unas damas de la noche, como dice el eslogan más o menos de la obra, el dinero tendrá aroma de mujer y pues más o menos por ahí se inclina esta pieza. Amatista es una mujer de muchísimo carácter que vivió muchísimas cosas fuertes en su infancia y lo ve reflejado ahora que ella es toda una diva de la noche y que al final pues toda esa apariencia que luce se ve reflejada en un buen mensaje, ¿no? Y es un reto, es un reto súper fuerte porque es mi primera obra, como dije, de adultos, es otro público, es otro target y además acompañada de un elenco maravilloso y que estamos haciendo un trabajo hermoso. Menos mal que no me querías decir nada. Bueno, por ahí dije algo. Mira, cuéntame si quieres hacer tu regreso a la pantalla nacional. Sí, claro, por supuesto y en eso estamos trabajando y también para eso son estas fotos y esperemos que pronto pues ya muchísima gente me lo pide por el Twitter, por Facebook y espero que pronto yo pueda pues nuevamente estar en la televisión y por supuesto nacional porque como dije, el año pasado tuve una serie internacional. ¿No has recibido ningún llamado a Televen, de Benevisión? Hay, hay, por eso precisamente las fotos ya, hay algo que se está cocinando y que estamos trabajando por ello. Esperemos que pronto ya dé la primicia y dé buenas noticias. Bueno, respete de toda la gente que te está viendo a través de los pepasos de la Pepa. Un besito inmenso a toda la gente que me está viendo por los pepasos de la Pepa y un beso hermoso a la Pepa, a la Pupi y a todos allá en el canal. Besos se les quiere, gracias por estar aquí.